La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Amor mío, rima posta, mi un frío curado, no te recuerdo, no pienso mai, al lado de la botella. Manamora, sensete, es que esta vida era tu día, lúntanate. Amor mío, rima posta, mi un frío curado, no te recuerdo, no pienso mai, al lado de la botella. Manamora, sensete, es que esta vida era tu día, lúntanate. 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 Júntanate. Gracias por ver el video